Soy Jorge Molini, responsable del departamento ventas de Achille y Batista de la ciudad de Amtron Santa Fe. 2017, insisto, continúa y se reafirma la gran tendencia que hay, que es la máquina combinada, donde nosotros fuimos pioneros en ese sentido, en ese tipo de maquinarias, donde siempre se hizo la máquina de grano fino y empezaron, cuando nuestros clientes empezaron a pedir el kit para plantear grano grueso, para achicar un poco las líneas debido a una serie de malezas y una serie de cosas que se venían dando en la agricultura, nosotros fuimos pioneros por allá por el año 2009, 2010 y realmente fue un excelente producto y hoy estamos viendo los resultados donde ya hace prácticamente 5 o 6 años que se viene comercializando este tipo de maquinarias que se usan durante todo el año. Todo este tipo de maquinaria que hablábamos recién de la demanda que tuvo, no es para maíz, ya que el maíz girasol se siembra a 52. También hemos vendido varias máquinas con esa configuración, pero fueron las menos. De todas maneras, hay algunos productores que están empezando a hacer algunas experiencias sembrando el maíz a 42 centímetros, que eso también nos va a beneficiar en un futuro, digamos, en próximos años. Un gran acierto es la sembradora Idril. Logramos muchos clientes de gran envergadura, casos grandes contratistas, estancias y gente que trabaja grandes superficies y eso reafirmó la marca, sobre todo en Buenos Aires, que es donde se encuentra ese tipo de superficies. Por supuesto, el norte, Santiago Restero, Chaco y aquí en la zona también. Y estamos desarrollando, y ya hay vendidas, máquinas hasta de 16 metros con una capacidad de 13.000 litros, que realmente eso nos va a atraer ese tipo de clientes. Nosotros estamos muy acostumbrados y le damos mucha importancia al valor humano. Pesa a la hora de que el cliente quiera cambiar la sembradora, ese valor humano, ese estar cara a cara, eso realmente a veces vuelca el negocio a nuestro favor. Toda la tarde dentro del galpón tomando mate, acordarse de la parte familiar, toda esa parte afectiva realmente vale mucho a la hora de hacer un negocio. Lo otro también es importante, pero la llegada, la llegada que hay en el cara a cara realmente es muy importante. Realmente tenemos capacidad para hacer, justamente el eslogan nuestro es una máquina a la medida de cada productor, tanto sea en tamaño como en configuraciones. Creo que algunas empresas colegas también lo van haciendo, entonces vamos logrando meternos en el mercado. El productor argentino tiene una rentabilidad media que permite comprar todas las máquinas que se producen en nuestra zona sin la necesidad de comprar máquinas que puedan ingresar desde el exterior, salvo algunas primeras marcas que por ahí el que es fanático de esa marca pueda tomar la decisión de comprarla. Pero el resto, todos se vuelcan aquí a toda la maquinaria que se hace en nuestra zona, que sinceramente no tenemos nada que envidiarle a lo que viene de afuera. Tenemos un departamento de ingeniería, nosotros y los colegas, que realmente producimos un gran producto con una gran capacidad como para despertar el interés de cualquier comprador, sea chico, medio, mediano o un grande. ¿Qué es el sistema neumático? Hace ya varios años que estamos trabajando con una empresa en particular de Rosario, que hacemos todo lo que es sistema neumático, que para maíz realmente no va a otra cosa, porque realmente el planteo que hace es casi perfecto, es casi puesto con la mano. Todo lo que es electrónica, siembra variable, dosificación variable para semillas y fertilizantes, estamos trabajando con distintas empresas que nos proveen no solamente de los equipos, sino de lo que es toda la tecnología, las plataformas y los repuestos en caso de hacer algún mantenimiento o alguna configuración. Es lo que se viene. Hay algo que todavía es caro, eso todavía hoy cuesta un poco más de dinero, pero en un futuro cualquier sembradora va a salir de línea con todo el equipamiento electrónico. Gracias a vos, porque a través de tu programa siempre recibimos el apoyo y es una gran difusión para llegar a distintos clientes y amigos.